Y viene el Chevy por el milagro, tendrá que sumar 100 puntos para poder llegar a los 200 y ganar el Chapa to Cash y darle así cierre. Perdón, este, sí. ¿Tan rápido es esto? Es increíble, no ha durado, pero el juego ha durado 20 segundos. ¿Cómo? El juego de aquí. El juego de... De Santiana fue 20 segundos, mientras usted estuvo en la cabina del silencio ya se dan besitos, se despeguen. Había mucha bulla. No sé qué me estaba diciendo. Había mucha bulla, no escuchaba nada. Solo la miraba. Muy guapo. No, guapa tú. Te presento a... A Chevy. Gracias. Qué gusto, ¿eh? Lindas manos. Sí, bien, ¿no? ¿Me parece muy guapo? Sí, muy simpático. ¿Sabes que me llama mucho la atención ese color? La distancia y la vida y la vida... Ay, no, me pongo nerviosa. Ay, no, me pongo nerviosa. ¿Qué nerviosa me pongo? Sí. ¿Qué está en el micrófono y mira nomás? ¿Con manos o sin manos? No, no, no. No, con la... ¿Te lo doy las manos? Ah, lo que usted quiera. ¿Estás soltero? Claro que sí. Entonces, dale. Entonces... Todo bien, ¿no? Esto es como un sueño, ¿eh? Todo está lindo. Solo falta que... No, es que... Lumbar, tú sabes, gimnasio. Las olas, el mar, la arena y... Uno dice, ¿no? Como que... Solo falta alguien que cante. ¿Alguien canta aquí? Tampoco pidas tanto, hermano. Entonces canto yo. Somos dos familias y quiere que uno cante. Entonces canto yo, ¿o cómo? ¿Le canto yo? Ya, canta tú. Canta bonito. Sueña, cierra tus ojos, un mundo bello. No, no, no. Ahora va, ahora va en serio. No, mejor no le cantes, hermano. Sueña... No, mejor solo mira, haz tu cava de la hija. No, no. Ya, mire. La canción de las princesas. Venías bien, hermano, hasta que cantaste. Sí, es que él quería cantar una canción de princesa y yo no lo sabía. Y ahí se rompió la magia. Mejor vamos a jugar, ¿te parece? Malísimo yo. Ah, sí.